Hey, muy buenas a todos Soy Neroid y hoy estoy con Answer the Gungeon A ver si consigo desbloquear algo Aparte de un lugar donde Mira Vale, dos, tres, uno, dos, tres Vale, de los murciélagos puedo olvidarme mucho Y simplemente esquivar Porque además mueren con un solo toque Gracias, gracias, monedas A ver Ahí va, ahí va, ahí va No me quiero Patada Vamos a combo Es un momento Donde vas a patar un barril Y me la pone pieza No, 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 no Vale, voy mal Voy muy mal Como siempre ¿Qué es esto? ¿Más capacidad de munición? Si tuviese el arma me serviría Pero, oye, no está mal Pero me he gastado una mon... Ya ven esto Quiero armas Quiero cosas que maten y exploten Es que me encanta Pasada al barril Y disparo Tiene que poner eso más en los videojuegos Un cogeo Un cogeo Esquiva las balas Esquiva con calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma No Ay, 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 ay Pero cuantos enemigos hay Pero que... Oh, Dios mío, un libro No iba O sea, ha caído un candelabro ¿Desde cuándo se cae los candelabros en este juego? Oh, lo has ayudado Es para que esté bien Con su capitalismo Vale Venga, 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 venga Bien, bien, bien Vamos bien Poquita, poco, poquito, poco Oh, Dios mío Vamos bien Me acuerdo, es para que no me disparen Aquí debe haber una sala Compartida Mira Oh Ah Vale Vale Debe encontrar otra sala con un tesoro Lo más bien es el haber dos por nivel Un, dos, dos, tres Uh, llave Así no tengo que comprarla Bingo Uh, esto parece algo guache Lanzagranadas Pumba El que ha hecho las traducciones Es Bueno Con Ganas No sé, solo tengo 33 granadas Ay Lanzagranadas Lanzagranadas ¿Qué más puedo pedirle a algo que se llama lanzagranadas? Que lance pirañas Mira, un arma que deberían poner Un lanza pirañes Lanzas pirañes Ya está, no tiene más misterio Vale Es el último del nivel No puedo ganar nada más El rey bala ¿Cuál se las da ganada? Es potentío Ay, ay, ay Que me moría No, me voy a morir aquí No con este... ¡Panel! ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que no... No es que soy gilipollas Si es que ¿por qué lo intento? ¡Hostia! Porque me encanta este juego Compraros este puto juego Que lo merece Mucho Esa maravilla Te estoy lanzando granadas a un rey bala ¿Qué más puedes pedirle?